¿A ustedes les trajeron algo los reyes? No. ¿No? ¿Por qué no? No, los llaman de Cabandiwi. ¿De Cabandiwi? ¿Pero no les trajeron algo los reyes, o sí? No. ¿No? ¿Y tú no tienes frío ahí? No. ¿En serio? ¿Y tú? Tampoco. ¿Tampoco? No manches, bien chido viven acá, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Jugando a qué? A ver. Aquí están los pocitos. Pocitos, más de los que ya hay. Oigan, ¿y cómo se llaman? Giovanni. Giovanni. Gael. Gael. Sí. Órale. ¿Quieren un juguete? Sí. ¿Sí? Vengan pues. Vengan. Claro, claro, también agradecer a los amigos paisanos de la Comunidad de Cañada de Galicia y Buenavista, que ellos fueron también dos paisanos de por allá. Que gracias a ellos y a través de nuestro amigo, está trayendo el día de hoy estos juguetes que vamos a repartir. ¿Yo sé mi foto bien? Sí, te portas bien. ¿Vas con la maestra, pero? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Están cuidando sus chivitos? Oigan, ¿no van a ir a la escuela? ¿No? ¿No, por qué? No, pero... ¿Conocen a don Edilberto? ¿Conocen a don Edilberto? ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿No? Pues es que hoy vamos a ir a repartir unos juguetes allá? ¿A dónde van a ir a la escuela de plumas? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde? Allá en la escuela de plumas. No. ¿De cabandiwi. ¿Pero no les trajeron algo los reyes o sí? ¿No? ¿Y tú no tienes frío ahí? ¿No? ¿En serio? ¿Y tú? Tampoco. ¿Tampoco? No manches, bien chido viven acá, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Jugando a qué? A ver. ¿Aquí están los pocitos? Pocitos. Más de los que ya hay. Oigan, ¿y cómo se llaman? Giovanni. Giovanni. Gael. Gael. Sí. Órale. ¿Quieren un juguete? Sí. Vengan pues. Hola. Pues amigos, miren, por acá encontramos unos pequeñitos. Eh, les decíamos que si van a ir a, a la repartición de regalos, pero nos dicen que no porque ellos son de cabandiwi. Ellos andan, pues, por acá cuidando sus, sus borreguitos y también, pues, este, divirtiéndose de esta manera. Pero, pues, los regalos que traemos en este día son para los niños. Así es que, eh, vamos a darles un, un juguete. Nos dicen ellos que, acá no vienen, este, no, ok. Este, dicen que ellos no recibieron un regalo el Día de Reyes. ¿En serio no recibieron un regalo el Día de Reyes? No. Mira esos guarachitos, si no tienes frío en esos piecitos. No. ¿En serio? ¿Y tú tampoco? No. ¿Y diario se meten al, al agua? No. Yo pensé que iban a ir allá al, les digo que vamos a repartir juguetes allá arriba en plumas. ¿No vamos así? ¿No? No. Pues, deberían ir. ¿Dónde está Plumas? Hasta allá. ¿Todavía está muy lejos? No. ¿Ya es poquito? Ya. ¿Y cuántos años tienes tú? Ya. Siete. ¿Siete? ¿Y tú? Nueve. Nueve. Ay, qué chiquitito estás. ¿Todavía juegan carritos o ya no juegan carritos? Sí. ¿Sí? Los voy a dejar que elijan ustedes qué es lo que quieren, ¿va? Sí. ¿Sale? Ahora pues. Y esos son los meros, los meros, este, borregos de ustedes. Sí. ¿Ese es el mero líder? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese líder? No. También quiere juguete. También quiere juguete. ¿Le damos? Pásense para acá, vénganse, no tengan miedo. ¿Saben? ¿Saben? Estos juguetes se los manda un paisano de ustedes, un amigo de acá de ustedes. Él, este, están por allá en Estados Unidos, pero se acuerdan de los niños, se acuerdan de los niños de por acá y por eso les venimos a entregar estos juguetes. A nombre de un muchacho que se llama Manuel Martínez y también de otro muchacho que se llama Luis Sánchez Jiménez. ¿Sale? A ver, ustedes elijan qué quieren, qué les gusta. Para hacer pocitos. Yo este. ¿Esa? Sí. Ok. Sale, pues esperamos entonces, disfruten su juguete. Que se sigan divirtiendo y que, pues, estén bien. Ojalá les guste. No es mucho, pero es de mucho corazón para ustedes. Gracias. Ok, déjenme ver si traigo unos dulcecitos sueltos por acá y les damos unos, ¿sí? Sí. Ok, va que va. Espérenme tantito, ¿eh? Sí, si no lo metemos acá. Vale. Sí. ¿Y en qué grado van? A ver, platíquenme, ¿en qué grado van? Yo en segundo de primaria. ¿En segundo y tú? Y en cuarto. En cuarto. ¿Y ya sabes leer y escribir? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y si ha habido clases aquí o no? No. ¿No? Sí había, pero se fue la maestra y ya no regresó. Es que está muy fea la enfermedad. ¿Aquí no ha llegado la enfermedad? No. Ah, pues qué bueno, porque ustedes son muy sanos por eso. ¡Destápenlo! Eso, sin miedo. ¿Sí les gustó? Sí. Por allá creo que estas son calcomanías. Para que se le pongan por acá. No sé dónde van todas estas. Pero pues como ya saben leer ustedes, ustedes sabrán dónde van, ¿no? Sí. Sí. Ah, aquí trae las instrucciones, miren. Dónde va cada número. Aquí nos podemos ver el primer. Gracias. Sí, échenlo ahí en su bolsita. Gracias. Un pequeño dulcecito, aunque sea, porque pues llegaron tarde los reyes, pero lo bueno es que llegaron. ¿Ale? Sí. Ahora pues, cuídense mucho, sigan jugando y ya tienen ahorita un carrito con el cual divertirse más. Me dio gusto conocerlos. ¿Siempre andan por acá ustedes? No. ¿No? No. ¿Por dónde andan regularmente? En nuestra casa. ¿Y dónde es tu casa? Hasta allá. En el desvizón. ¿Y se vienen caminando? Sí. ¿Cuánto tiempo caminan? ¿Cuánto tiempo caminan? Como 10 minutos. ¿Va que va? Sí. Órale pues. Cuídense mucho entonces, sigan jugando. Me dio gusto conocerlos. Y que se diviertan, que estén muy bien. Sí. Órale pues. Cuídense. Gracias. De nada. Pues vean amigos, con cuánta alegría estos pequeñitos también reciben, reciben su juguete. Miren, es bastante satisfactorio el poder, el poder los ver jugar. La emoción con la que ellos reciben esto. Y precisamente, no he hecho como una introducción del video, porque venía admirando todos estos paisajes. Vean qué hermosos, hermosísimos paisajes. En esta ocasión, pues, me acompaña como siempre mi compadre Rolando, de este lado. Y pues traemos, como ustedes pueden ver, juguetes acá arriba y juguetes acá dentro del carro. Miren, por ahí no voy a abrir mucho porque se van acá. Bueno, pero por aquí están juguetes que ahorita vamos a entregarle por acá a los niños de, este, de plumas. Y pues realmente, les digo, no venía siendo como una introducción, porque, porque venía admirando todo esto. Sin embargo, hoy hay mucha, mucha, mucha alegría en mi corazón, porque voy a conocer a una persona a la cual he admirado mucho, mucho tiempo. Y me refiero al señor, este, Ediverto. Sale, pequeñitos, cuídense. Nos vemos, que se diviertan. No tiren la basura al agua, eh. La recogen. Se la llevan a su casa. Ahora pues, cuídense, que estén bien. Sale. Creo que nadie mejor paga que esto, ver este, la, la sonrisa de unos pequeños. Pues como les, les decía, amigos, este, eh, hoy, hoy vengo súper, súper contento, porque por acá vamos a, a conocer, eh, a un señor al cual yo admiro bastante. Y es el señor, este, Edil, Edilberto, Edilberto Martínez. Él es una persona que también, eh, hace mucha labor por acá en estas comunidades. Y, y la verdad es que, que yo he estado muy, eh, muy a gusto de poder entablar una comunicación con él. Y, sobre todo, pues, de que hoy haya llegado el momento de poderlo conocer. Gracias a, pues, por allá, el amigo Manuel, Manuel Martínez Martínez. Para su esposa, Olivia Martínez. Sus hijos, Alexis Martínez y Cherlín Martínez. Y también al amigo, eh, Luis Miguel, es Luis Miguel también, ¿verdad? Luis Miguel Sánchez Jiménez. Eh, el amigo Manuel, originario por allá de la comunidad de Buenavista. Sí, ¿verdad? Buenavista, eh, Yosondúa. Y el amigo, este, Luis Miguel, originario de la comunidad de, 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 este, Cañada de Galicia. Voy a, vamos a pararnos por acá un ratito porque es, eh, la verdad, este, yo creo que no nos podemos perder todo esto. Miren, qué belleza. Belleza, belleza, belleza. Qué bárbaro. Si tan solo pudieran estar acá y escuchar el, el sonido del agua, ver estas maravillosas imágenes. Que dan tanta paz y tranquilidad. Miren. Qué hermoso. Por allá vemos un puente, un puente colgante que, pues, yo creo que, pues, antes, antes lo ocupaban para cruzar de lado a lado. Y, pues, vean, qué hermosos paisajes nos regalan estas comunidades de Santiago Yosondúa. Y, pues, como les venía, como les venía comentando, este, hoy, hoy voy a tener, eh, pues, ese privilegio de conocer a este amigo que, que hace tanta labor acá. En, en, en las comunidades de Yosondúa, que se dedica a impulsar mucho, pues, lo que viene siendo el turismo. En el caso, pues, de las muestras de los parajes. Que, que son bastantes hermosos, como ustedes acaban de ver, eh, el, la anterior imagen que les mostré. Este, este, y, pues, eh, gracias a, a ese apoyo que solicité con, con el amigo Manuel y con el amigo Luis. Y que ellos no se negaron en ningún momento a poder ayudarme para que en este año dos mil veintidós, igual entráramos, pues, con el pie derecho. A, a, a visitar a los pequeñitos de estas comunidades alejadas. Realmente, quise venir para acá, para Yosondúa. Porque, como les comentaba, eh, he admirado por mucho tiempo a esta persona que en un ratito ustedes conocerán. Y que, eh, él no busca nunca un protagonismo. Al contrario, siempre está para servir a sus comunidades. Él es originario de acá, precisamente de donde vamos a ir, de plumas. Pero, sin embargo, lo, lo he visto haciendo infinidad de cosas. La verdad, este, pues, es un privilegio para mí el poder estar hoy aquí. Y, y vengo muy emocionado. Realmente vengo muy emocionado porque, al tocar esas puertas de, pues, de estos paisanos de acá de Yosondúa. Ellos no se negaron en ningún momento a poder aportar, eh, lo poco o mucho que ellos pudieron. Pero lo hicieron de mucho corazón. Al igual que nosotros venimos de todo corazón acá con esta, con esta comunidad. Y a ver a estos pequeñitos. Así es que, pues, los voy a dejar un ratito. Yo creo que ya deben estarnos esperando. Quedamos, eh, a las dos. Y ya faltan unos minutos para que sean las dos. No estamos ya muy lejos. Y, pues, eh, los invito a que sigan viendo el video, a que se suscriban. Y que compartan. Porque gracias a eso, este canal ha ido creciendo. Y gracias a eso podemos decir que somos más y más. Así es que no se retiren. Los invito a ver este video. ¡Suscríbete! 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 Música 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya están preparando Muy bien Con permiso Voy a pasar por acá Pues hemos llegado Amigos a esta comunidad Ya de plumas Santiago Yosondúa Y ya como vemos Ya hay muchos niños Por acá Y las roscas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes amigo Bien, bien, bien Gracias a Dios ¿Qué dice? Pues aquí ya estamos Preparando ya Algunos regalitos Para los niños Un gusto poder conocerlo Ya en persona Muchas gracias Todo el tiempo A través de las redes sociales Lo he estado siguiendo Pero hasta Hasta hoy ya Se hizo posible esto Muchas gracias El gusto es mío Bienvenidos aquí A la comunidad de plumas Gracias Vamos a estar Ahorita conviviendo Un ratito Ya como ven Ya están aquí Las roscas También Ya están los juguetes Y vamos a estar Conviviendo Un ratito Con los niños Y los demás Que se logren Reunir Un momento De convivencia Por esta celebración Del día De los reyes magos No se puede hacer El mero día Pero pues yo creo Que es válido Al día de hoy Lo vamos a hacer Con todo gusto Con los niños Y con la gente Que venga Así es Claro que sí Bueno pues Para la gente Por acá Que en el video Ya venía haciendo Hace un ratito Por acá abajo Una pequeña introducción Y les decía Que vengo Con mucha emoción Este Porque pues Sabemos La labor Que usted hace En estas comunidades Y no solamente Para los niños Sino también Implementando El turismo Y toda la situación Que pues De cierto De cierto modo También A usted pues Supongo Lo sostiene Para vivir Siento Así es Y este Pues bueno Para los amigos Que nos estén Viendo en este video Y que Y que por allá Lo hayan visto Desde el principio Pues como les decía Estoy Con el amigo Elilberto Martínez Sánchez Elilberto De la comunidad de plumas Su comunidad Bienvenidos acá A esta hermosa comunidad Y que bonita comunidad Así es Que paisajes No ma Es una de las comunidades Que se encuentra En la parte alta De acá De Yosondúa Entonces este Pues podemos ver Esos maravillosos Paisajes Las montañas Estamos inmersos En lo que es La cordillera De la Sierra Madre del Sur Compartimos dos regiones geográficas Que es la región mixteca Y la Sierra Sur Entonces Por eso Esa mezcla De paisajes Impresionantes Y donde Pues podemos ver Unos miradores espectaculares Y pues aquí estamos En este lugar En esta mesita En este acantilado Encima de este acantilado Si pueden ver La parte de abajo Pues es un peñasco Hasta el río Y aquí es como una mesita Donde estamos nosotros Y arriba nuevamente Sigue la montaña Más allá arriba Ya pertenece al territorio De Santa Cruz Y Tundugia Por allá arriba Casi a la cima De los cerros Va la línea Con el municipio De Santa Cruz Y Tundugia Que ya pertenece Al distrito de Putla De Guerrero Oaxaca Entonces aquí estamos Aquí en los límites Ya entre Yosondúa Y Tundugia Pero compartimos Esa hermandad Con estos pueblos También con la gente Que vive allá arriba Igual Pues hay mucha relación De trabajo En sus festividades Que ellos tienen También invitan A la comunidad Y entonces No hay esa separación Entre pueblos Aquí solamente Hay armonía Entre comunidades Qué bueno Y muchas veces Eso se debe Pues también A la gente Que liderea Los pueblos Para que eso Se pueda llevar a cabo Porque cuántos pueblos No vemos Que están en disputa De tierras O eso Y sin embargo Es bonito Escuchar de su parte El hecho de compartir eso En verdad Bien pues Yo le voy a decir Yo lo admiro Siempre Que he visto Sus publicaciones Desde hace mucho tiempo Tuve esa inquietud Como de De platicar Algún día Con usted Pues Sí De saber Muchas cosas ¿No? Me doy cuenta Del amor Que le tiene A su tierra Me doy cuenta Ahorita Por todo lo que nos dijo Que es una persona Que se ha preparado Bastante En el sentido De saber Pues todo lo necesario Para poder A un turista Brindarle la información De dónde estamos Por qué estamos Cómo estamos De este lado Este Qué es lo que En realidad Podemos encontrar En estas bellas comunidades Y pues Como le digo Mi reconocimiento Porque Gente así Que se quiera Preparar En lugares Pues De cierto modo Remotos ¿No? Porque Pues tal vez La cascada Es como Una zona turística Pero Pero de ahí en fuera Pues los habitantes De esta comunidad Son los que están Y quién más viene ¿No? No siempre Así es Entonces Este Pues por eso El día de hoy Venimos con mucho gusto Porque Tuvimos el apoyo Lo voy a mencionar Nuevamente De un paisano De ustedes Que es de la comunidad De Buenavista Él se llama Manuel Martínez Martínez Y de otro Paisano igual Que es de la comunidad De Cañada de Galicia De nombre Este Luis Miguel Sánchez Jiménez A ellos les pedimos El apoyo Y en ningún momento Se negaron Al contrario Desde el primer momento En que Su servidor Les hizo la invitación De poder Traer algo A los niños De Yosondúa Este Ellos estuvieron Puestísimos Y pues Hemos llegado ya Acá Está También parte Del equipo Él es Este Mi compadre Rolando Y pues vamos a estar Un rato con ustedes En este día Pues para convivir Un ratito Aunque sea de Poco tiempo Pero de mucho corazón Claro que sí Y de parte De nosotros Aquí también Este A través de este Medio de difusión Pues agradecemos Igualmente Públicamente A nuestro amigo Este Y paisano Heriberto Osorio Que él este Radica en los Estados Unidos Que igual Él nos apoyó También para comprar Este Las roscas Las roscas Y parte de Bueno De lo que vamos a compartir El día de hoy Heriberto Osorio Que es paisano De nosotros Igual Este A nuestra amiga Inés López Que También Ella Ella no es de acá De Yosondúa Pero este Igual Este Se unió con nosotros Apoyándonos Económicamente Para Igual Para Comperando Para comprar Los dulces Las piñatas Este Igual Parte del Costo De las roscas Este A nuestro amigo Grandioso amigo Este Chayán Osorio Ojeda Que es una persona Muy este Muy interesante Lo que hace Él es Trabaja en los medios De comunicación Él es Licenciado En ciencia De la comunicación Y trabaja también En todo esto De la De los medios Y él también A través de Sus contactos Igual este Nos consiguió Juguetes También que le vamos A repartir a los niños También el día de hoy Y por supuesto Gracias Este Agradecerles a ellos Y a ustedes Igualmente Públicamente Les agradezco Por el día de hoy Que nos están Acompañando Acá La verdad Es un honor Tenerlos acá Con nosotros Y pues siéndanse Como en su casa Y sean bienvenidos Y vamos a convivir Un rato Claro que sí Pues muchas gracias Vamos a estar Grabando Ahorita Un ratito más Por acá Estos paisajes Y pues Estamos ya listísimos Cuando ustedes digan ¿Sale? Claro que sí amigo Ok Gracias Ok Ahorita Adiós Pues amigos miren Esta es la diversión De los niños En esta comunidad De plumas Y que hoy Se han reunido Por acá Como nos comentaban Pues ya Tienen ellos Clases Acá Y Y pues también Es un día Especial Porque recibirán Un juguete Hola Hola nenas ¿Cómo están? Bien 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 ¿Contentas? Sí ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver ¿Ya saben o no? Sí ¿Qué? A ver Comer rosca Vamos a comer rosca ¿A ustedes ¿Ya les trajeron algo Los reyes? No ¿No? ¿No les trajeron nada? Espírate Ah pues bueno Los reyes llegaron tarde Pero sí llegaron Vean la sonrisa De estos pequeños Y yo creo que va a ser Mucha más satisfactoria Ahorita que vayan Recibiendo su Su juguetito ¿No les da miedo Carse? No ¿No? Bien Pues se van acercando Porque ya se va a partir La rosca ¿Sí? Ahora pues Vean La mayoría jugando Acá por lo regular Pues No No llega aún Mucho a la tecnología Y eso De cierto modo pues Hace que ellos tengan Más convivencia Algo que En las cabeceras municipales Pues ya Ya casi no se ve Por eso me da un gusto Enorme poder estar Acá Con todos estos Pequeñitos Que Que ya están esperando Pues esta Partida de De roscas Y también Los juguetitos Que Que les traemos Con mucho gusto ¿Y esta bici De quién es? Mía ¿A tuya? Sí ¿Pero si se la prestas a él? Sí ¿Y a todos los que quieran También su bici? ¿Sí? ¿En serio? Sí Qué bueno Que seas compartido Si no puedes Me toque ni Me da gusto Que seas compartido Párate ahorita Trajiste tu taza Bueno la voy a lavar ¿La vas a lavar? Sí Porque les pidieron Una taza ¿no? Sí Y para qué va a ser la taza A ver Para que nos sirvan A tole A tole Muy bien ¿Están contentos? Sí ¿Sí? Bueno Pues voy a lavar tu taza Porque ya mero se va a partir La rosca Sí ¿Están emocionados? Sí Ahora pues vamos a entregar entonces acá ya para que se inicie con esto ¿Sale? Ya Que se quede un poco Para que sea bien A ver A ver Lo vamos a poner por acá nenes Eso Ahí mero Sí Sí Del otro lado Donde está Donde está Donde vi el Berto Ahí ve Pues miren qué bonito es ver que por acá más y más gente se viene uniendo con lo que ellos pueden. Muy bien, pues gracias. Me presento con ustedes. Mi nombre es Luis Cisneros. Yo soy de Chalcatongo. Y en esta ocasión me puse en contacto con el señor Edilberto para poderles traer a los niños de esta comunidad. Y si en dado caso llegaran a sobrar algunos juguetes, pues poderlos pasar a alguna otra comunidad donde también se les pueda llevar un poco. Esta ayuda que nosotros traemos es a través o la pedimos a través de videos que publico en un canal que yo tengo. Y la ayuda pues en esta ocasión viene de parte de dos paisanos de ustedes. Uno de la comunidad de Buenavista. El señor se llama Manuel Martínez Martínez y otro poco es por parte de un muchacho de nombre Luis Miguel Sánchez Jiménez, originario de la comunidad de Cañada de Galicia. Bueno, pues voy a hacer entrega acá al señor Edilberto de estos juguetes y de estas dos piñatas que fue lo que alcanzó para comprarse con el recurso que ellos mandaron. ¿Sale? Pues don Edilberto, pase usted de este lado. A ver pequeñitos, fórmense así atrás todos para que... Pues en presencia de todos estos pequeñitos que en verdad me da un gusto enorme que sean muchísimos. Yo le hago entrega de 128 juguetes aproximadamente. Ahorita encontramos a dos pequeñitos por allá en el camino y les dejamos un juguetito. Acá vienen pues 64 juguetes para niños, 64 para niñas y aparte dos piñatas que ya vienen igual llenas de dulces. Yo las pongo a disposición de usted porque fue con usted con quien yo hablé. Entonces yo las pongo en disposición de usted. Hacemos entrega de esto y pues que sepan que con mucho gusto y corazón estamos acá y que deseo realmente que no sea la primera vez que podamos asistir a estas comunidades. Me da un gusto inmenso ver a tantos niños porque pues va a ser una gran satisfacción verlos sonreír ahorita al recibir su juguete. Y en los días posteriores que ellos puedan pues también jugar esto que aunque a veces muy pequeño, pero digo para los niños yo creo que es una gran alegría tener un juguete, comerse un dulce el día de hoy. Claro que sí amigo, pues como le mencioné hace un momento que tuvimos la fortuna de, bueno de parte de ustedes de hacerme esa entrevista. Pues como se los mencioné pues agradecemos profundamente a nombre de la autoridad de la comunidad, a nombre de los tíos del comité acá de la escuela primaria, secundaria, preescolar. Este, en verdad me siento bastante contento, nos sentimos muy contentos por su presencia el día de hoy y agradecidos por ese apoyo que a través de usted nos trae el día de hoy. Que a través de usted donaron estos paisanos que son de nosotros también acá de Yosondúa, mencionaba que uno es de la comunidad de Cañada y el otro es de la comunidad de Buenavista. Entonces, a nombre de la comunidad agradecemos infinitamente a esas personas y sobre todo a usted por ser el canal o el puente que a través de usted llegaron esos apoyos para los niños de nuestra comunidad. Como lo dijo, pues son bastantes juguetes, en dado caso de que llegaran a quedar algunos, pues ya sería destinado también para otra comunidad. También aquí hay igual comunidades que tienen la misma necesidad que todos nosotros, entonces igual si llegaran a quedar algunos juguetes, pues los vamos a llevar de todo corazón igual a otra comunidad. Pero pues obviamente vamos a procurar primeramente que se repartan, que todos los niños de acá no se vayan sin un juguete el día de hoy. Y pues las piñatas igual, pues en un momento también vamos a buscar el espacio para romperlas, para que los niños las rompan y puedan disfrutar de todo lo que trae adentro de esas piñatitas. Pues muchísimas gracias, le digo agradecemos a nuestro amigo Chayán, a nuestro amigo Heriberto, paisano de nosotros, Heriberto Osorio, que él fue también el que nos apoyó para comprar las roscas y parte de todo lo que está acá. A nuestra amiga Inés López, que no es de nuestro pueblo, no es de acá de nuestro municipio, más sin embargo, de la misma forma se unió con nosotros y nos está apoyando igual en este momento. Y pues reitero mi agradecimiento amigo, a usted, por contactarse conmigo y por eso estamos el día de hoy en esta hermosa comunidad. Pues muchas gracias, siéndase bienvenido, está en su casa y acompáñennos, vamos a seguir con nuestras actividades. Muy bien, claro que sí, están a su disposición entonces también comité, ¿sale? Ok, gracias, estamos nosotros para lo que ustedes digan. Muchas gracias, gracias amigo. Sí. Nuestro corazón, aquí está Dios, entonces en nuestro corazón hay que buscarlo primeramente. Y eso es lo que vamos a representar en el momento de hoy, de esto de la rosca, no lo que les comentaba. Bueno pues, vamos a iniciarnos. Bien, vamos a iniciarnos. Bien. Bien. ¡Muchas gracias! Por ahí los tíos del comité Están preparando un atolito También pueden pasar con sus vasitos Para que compartan este ¿Cómo? Ya me tocó ¿Ya te tocó, monito? A ver ¿Y si no tiene? ¿Y qué tal y si tiene? A ver ¿Quién sabe? Sí, tí No vaya a perderse No vaya a perderlo Porque al final el pelajoso tiene que salir ¿También? No Y ahora ni modos Vas a hacer tamales ¿También? Ni modos, se ponen de acuerdo Para que vayan haciendo tamales Todos los que ya les va tocando No, se ponen de este lado Para que no se nos pierdan Vean qué bonita organización tienen Con cuánto gusto reciben Este pedazo de rosca Un gran mensaje también Que nos da El señor Edilberto Realmente un maravilloso momento ¿Ya está? Ok Y pues por acá también amigos Vemos la organización De el comité De padres de familia Y las personas Que pues por acá Ayudan Han preparado ellos Un rico atolito También para que pueda ser Acompañado De este De este rico pedazo De rosca Con cuidado Aquí nomás Está calientísimo Ven Por ahí Por ahí De donde vengan Niños Está bien caliente Se pueden sentar Ahí en los grados Y ir lejos Lejos Para que no se empujen Se quema Porque está muy caliente Está bien caliente De que es el atole De maíz De maíz Órale Se ve bien bueno También te salió Muñequito ¿Sí? A ver Y ahora Tamales ¿De qué vas a hacer? Nos vemos Si está bien No, está sirviendo Sirviendo No creo No, no Sí Si está bueno ¿Sí? ¿Rico? ¿Sí? ¿Bien rico? ¿Seguro? Con cuidado Está muy caliente Dígale que digas las palabras para que él sí habla ¿Él sí habla? ¿Cómo te llamas? A ver, cuéntame Te estás comiendo el monito Sí te lo estás comiendo Ah, bueno ¿Cómo te llamas? Eric ¿Cuántos años tienes, Eric? Cinco, cinco ¿En qué grado vas? Lástima, que no quería, pero sí ayer ¿Cómo? ¿Y ahora? Yo también lo quería A todos les está tocando, ¿no? Sí Así como les va a tocar un juguete también Pero yo quiero un rayo, Macuín Nos tocaba, este, un rayo de tamales Yo quiero una camioneta Yo no quería tres tamales, me da flujo Una camioneta Una camioneta Sí Un rayo Macuín que está largo por aquí Sale, ahorita a ver si te toca ese, ¿sale? ¿Lo pídese? ¿Y tú nena, cómo te llamas? Noemí Noemí Órale, ¿cuántos años tienes? Nueve ¿Nueve? Qué bueno Yo con dos y lo alcanzo ¿Sí? ¿Tú tienes siete? Yo también Siete Siete también Diecinueve de enero voy a cumplir ocho No, pues nos invitas a tu cumpleaños, ¿eh? Sí ¿Dónde vive este? En Chalcatongo No es cierto, está bien cerquitita Sabe muy sabroso De Tlaxiaco Atrás de Tlaxiaco Antes de Tlaxiaco El 11 de Octubre El 11 de Octubre Órale Oye, ustedes sí toman todavía en estos tazones de barro Así es, así se toma aquí, ¿no? ¿Cómo toman acá el café con un totopo? Sí Bien rico, ¿no? Se remoja Órale Eso es bueno Bueno, pues disfruten pues su atole y su pan ¿Va? Ahorita nos vemos Agarren fuerzas porque ahorita van a jugar ahí Aquí en la cancha A mí me gusta jugar más fútbol ¿Fútbol? Pues hay unas sorpresas ahorita para ustedes ¿Sale? Sí Ahora pues ¿Cómo? Yo también Allá este monito Sí Mándale un saludo a todos los niños que te ven a través de este canal Ok Sí Mándales pues un saludo ¿Qué? Diles que Un saludo ¿Dónde estamos aquí? A ver Escuela Ajá, pero ¿dónde es? ¿Qué comunidad es? Plumas Plumas ¿Plumas qué? Las Antuas Las Antuas Ándale, disfruta tu atole pues ¿Sale? Agarren fuerzas ¿Ya te dieron atole, nene? Ya ¿Ya? ¿Ya te lo terminaste? Ya ¿Sí? No ¿Todavía no? Ah, bueno, pues ¿Le salió monito o no, nenas? Sí Híjole, a todo mundo le anda saliendo ahora Ya ni modo, van a hacer tamales, eh Matan un venado y nos invitan ¿No? ¿No comen carne de venado? ¿No? Bueno, le echan pollo pues ¿Sale? Tío, buenas tardes Tío, buenas tardes Buenas tardes ¿Te salió monito? Híjole ¿A quién más le salió monito? ¿A ti también? Tengan cuidado pues no se lo vayan a tragar, eh ¿Y de aquí a quién más le salió? Yo ¿También? No Ándale Ándale ¿Ondé lo dejaste tirado? Aquí Ah, bueno No lo escondas, eh ¿A quién más le salió monito, a qué? ¿A ti? ¿A ti también? Bueno, tomen su atole pues, porque ahorita vamos a jugar, eh Sí ¿Sí? Ya quedó el fútbol Órale pues Pues así es amigos, miren, acá estamos en la comunidad de Plumas, Santiago Yosondúa Y es un inmenso gusto realmente estar conviviendo con todas estas personas ¿Qué pasó? ¿También encontraron? ¿Y ahora? ¿Van a hacer tamales o no? Sí ¿Sí? ¿De qué? De mole ¿De mole? Pues cuando hagan me invitan, eh Sí ¿Seguro? Sí Sale Me mandan un mensaje allá con el tío Edilberto y yo vengo a comer tamales ¿Sale? Ahora pues, ánimo, vayan a terminar su atole porque agarren fuerzas porque ahorita van a correr, eh Sí Ahora Vean cuánta alegría hay en estos pequeñitos de poder compartir un pedazo de rosca, un vaso de atolito Y a toda la comunidad presente por acá, eso es lo bonito Se ve que conviven bastante bien y créanme que yo estoy con un gusto inmenso, enorme de poder estar acá con todos ellos Una hermosa comunidad en verdad Ver la forma en que disfrutan cada uno de ellos Creo que las cosas no tienen que ser tan grandes cuando se pueden hacer de corazón ¿No, en verdad? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Porque la otra van a esperar ¿Ya está? ¿Ya está? Vente ¿Quieres un juguete? Ahorita, dale. Te pones listo, ¿eh? ¿Sí? Y tú no sé que eres una camioneta o un coche. Ay, este pequeñito, vean. Ya se encariñó. Hijo, ¿de quién es? Ah, mire, ya se encariñó, ¿eh? Me lo voy a llevar. Ya se encariñó, tía, ¿eh? Ni modos. Te llevo. ¿Sí? No, Brasil. ¿Sí nos vamos? ¿Seguro? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se cayó. ¿Se cayó? No. ¿Ya comiste rosca? ¿Ya? Ándele, tía, ¿eh? Sí me lo voy a llevar, ¿eh? Sí me lo voy a llevar, ¿eh? No. Nada de creer. Ahorita tenemos un juguete, ¿sale? Ahora, pues, voy con tu abuelita. ¿Sí? ¿Eh? Sí, ahí, ahí, mira. Ahorita tiramos. ¿Sale? Ahora, pues. ¡Mio, mi hijo! ¡Mio, mio! Sí te portas bien. ¿Ves que son los más caleros? Y a ustedes ya les dieron un regalo en estos días? ¿No? ¿Nada? No ¿Ni a ti tampoco? ¿En serio? Sí ¿Y qué te gustaría que te dieran de regalo? ¿Eh? Este, este ¡A ver! ¡Ven este! ¡Ay! Y a mí me das este ¡Este, me das este! ¡A mí me das este! ¡Este, me das este! ¿Este te gustó? Tío, y mira este a mí ¡Ajá! ¡Sale pues! oye ven y cuando hace frío no te da cuando hace frío no te da frío ahí en tus en tus pisitos es que aquí hace calor ¿no? ¿y a ti? no porque se enoja el tío ¿de quién es? yo quiero un tío, este por ahí te vas a jugar y te dame un carro no, yo quiero uno por eso vas a jugar y te dame un carro no, yo quiero tío, yo quiero un carro, si no voy a romper la piñata ahorita también la vas a romper así pero vayan a buscar un palo, corre ajá, ve a buscar un palo y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 Entonces, ahorita vamos a proceder con esa repartición y pues nuevamente aplausos para nuestros amigos y aplausos para todos los que nos apoyaron el día de hoy. ¡Gracias por ver! 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 ¿Cuál quieres? ¡Gracias por ver! Sale, agarra Aquí hay más, mira Ok, trailers De nada Gracias, tío De nada Gracias Sí Gracias, tío Sí Gracias Sí Sí, de nada Sí De nada Sí ¿Ese? Sí Sí, de nada Sí De nada De nada De nada De nada De nada De nada Ahí está Sí, y también hay una bolsa Vale, vamos a hacer una dinámica Vamos a este Necesito 10 Voluntarios Niños Ya grandecitos Niños ya grandecitos Nada más Los más grandecitos 10 10 Nada más 10 Nada más Necesito 10 10 Nada más Necesito Los 10 Vamos a A ver A ver Este Los 10 Los 10 Los 10 10 Primero que se formen Hasta allá Hagan una fila Atrás de los ¿Aquí? ¿Aquí? Sales Nada más Los que están Hasta adelante 5 y 5 Nada más Los que están Atrás Pues ya A ver Para otra dinámica 1 2 3 4 5 Hasta aquí Hasta acá Ahorita esperan Para otra dinámica 5 nada más Esos 5 Fórmense Allá Hasta atrás De los Están los conos Uno de este lado 5 de este lado Van a Para esta dinámica Les voy a explicar A ver si me entienden Porque no le puedo hacer Una demostración Porque no voy a poder correr Pero este Un poquito más Un poquito más Hacia atrás Separado Un poquito más Separado Separado A ver Van a Van a correr En zig zag Sin 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 tirar Los conos Van a correr Le van a dar la vuelta Van a correr Y van a llegar Allá Se regresan De la misma forma Y le das la mano A tu A tu compañera Te formas atrás Y la que siga Y así hasta que se Acompleten los 5 El equipo que Que este Acomplete primero Pues son los que ganan ¿Vale? Primero vamos a hacer En esta fase individual Y ya después Que terminen ahí Vamos a hacer Este otra Pero ya van a ir Los 5 agarrados De la cintura Y van a correr Así todos Pero sin tirar Los conos ¿Vale? Entonces vamos ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Dale Entonces este Ahorita la cuenta De 3 Y ahí empezamos Si se equivocan Vuelven a empezar Sale entonces Aplausos Para estos niños Que van a participar Son 5 conos De este lado Y 5 de este lado Así que son Parejo Entonces este ¿Empezamos? Sales Uno Dos Tres Sales Sale Eso Gírate Otra vez En zig zag Dale la mano Y sigue Lo más rápido posible Lo más rápido Que se pueda Eso 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 A ver Apoyen a su equipo Eso Ahí viene A ver Este equipo Ya está Completando A ver A ver Vamos Yaneda Eso Muy bien Ahí viene No se No se No se brinquen Los conos Tienen que pasar En todos Ya no te cruzaste Ahí A ver Este ¿Ya se terminó? Ya Los niños Ok Ya estoy Este Más concentrado En la narración Y ya no vi Quién ganó Sale Ganar a los niños Dice Entonces Este Ahora vamos a hacer La Bueno le vamos a Este Vamos a hacer La siguiente fase Que es ahora Se van a tomar De la cintura Todos De la cintura Y van a Y van a correr Pero sin Sin tirar Este Los conos Ustedes empiezan Allá Así Luego se meten Así Luego así Ustedes aquí Salen hasta allá Y vuelven a regresar Y se acomoden ¿Quién va a ganar? Nosotros ¿Ustedes? Sale Aquí es Es juego Es participar No se preocupen ¿Quién va a ganar? Todos van a llevar Su premio No se preocupen Muy bien Entonces Tómense De la cintura Y aquí están todos Los que están Los jueces Que están viendo A ver ¿Quién va a ganar? Sale Si los niños O las niñas Ahí un poquito más Hacia atrás Por favor Este niño Tiene que estar Justo atrás De los conos Muy bien Entonces Este A la cuenta De tres Igual No se vayan A soltar No se vayan A caer Vamos Uno Dos Tres Esa culebrita Eso es Chene Chene Adelante 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 Eso es Eso es Muy bien Ya se acomodaron Las niñas Primero Bueno Pues yo creo que Fue un momento De diversión Vamos para estos niños Aquí este Todos se van a llevar Un premio Adicional Gracias a nuestros amigos Que nos apoyaron Ahí te vamos a ver A ver A ver Que sale Por acá En este En esta bolsita Pásenle para acá Y se van a Carritos Ya nos vamos a dar Porque Yo quiero Huelta Yo quiero Huelta A ver Esperen En orden En orden Fórmense Atrás de este lado En orden Niños En orden Vamos a aprender A ser ordenados Dale Dale ¿Quién ya pasó? A ver, los que ya participaron, por favor denle la oportunidad a otros, Susana y no sé quiénes, Harlet, creo que ya participaron. Ahorita te pones listo y vas a volver a participar. ¿Sale? ¿Dónde están los cinco? ¿Saúl? ¿Las que no hayan participado? ¿De veras? ¿Ella no? ¿Sale? Dos, cuatro, cinco, sale. Ahorita, ahorita los llaman para otro juego, ¿va? Dale. Aplausos, aplausos para esos niños que están participando. ¡Eso, mero! Aplausos, motiven a esos niños para que se rompa su globo. Porque a veces que no, no se quiere romper. Está muy, está muy chido, dijeron las tías. No se rompen, no hay tránsito. ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Que lo romban con su bomba! ¡Ganelo, niños! ¡Ganelo! ¡Cállenelo, Corinthians! ¡Ganelo! todos debatacan el hielo, pero formense, pasense allá atrás pasense allá todos los hombros a ver formense ahí, los que tronaron el último atrás por favor, a ver el que tronó primero su globo a ver aquí toma a ver qué es lo que eso, dale el arco, otro uno nada más, dale para las niñas, queda un chimpote chillón ya no? a ver qué otra cosa hay aquí ¿qué otro de esta? ¿no quieren uno de este? jajajajajaja esto tiene uno para tu banda pa tu grupo ese matrimon, ¿por qué se llevan ese matrimon me lo ibas a dejar un aquí? ¿cual? ahi tomá toño, se lo llevan Jajaja madre 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 ¡Vamos! 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 ¡Prescolar, prescolar! ¡Prescolar! ¡Prescolar! ¡Prescolar, niños! ¡Prescolar, niños! ¡Prescolar, no tiene sentido! ¡Porque si no quiere ¡Nengan esa camisa! ¡Dale! 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 ¡Bueno, se acabó! ¡Ya, no quiere ganar, también tienes la ayuda! Te lo hicieron muy senciso yo se hicieron tres etapas de Periódica y la acelerada por la ropa entera de asim ¡Colera,91, Ol owes desideggerno! ¡Quiénes! ¡Quienes! ¡Y estamos,venan! Muy bien, pues no quiere, creo que lo van a pasar todos, si no lo va a romper. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, alejense un poquito Quinto y sexto, niñitos pequeñitos No se van a meter porque si no los van a Se van a desbaratar ahí Esos caminos que están grandotes Levántelo, levántelo un poquito Ya lo Cuidado No se atraviese Niños Porque ya no va a quedar igual otro Eso, levántelo No se levanten la piñata y sacudanlo Porque ahí no se va a quedar con todo Creo que ahí ya se llevó toda la bolsa Dale Aquí está nuestro amigo bailador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dulce o no? Eso, chino Dale, dale, dale Muy bien Que salga Eso Vamos, vamos, vamos Dale, muy bien Eso Vamos, vamos Vamos, vamos De ahí, de ese lado No se acerquen mucho porque Eso, ya Va otra Ey, niños Es de secundaria Es de secundaria Ya, ya Ya, este Ya, este Ya, este No le van a pegar el rarrote Y para que quede otro Igual va a estar canijo Dijeron los tíos Muy bien Muy bien Eso, Araceli Dale, con toda esa piñata Como que si te tuvieras mucho, muina Bien Ya, se enredó Ya, se enredó No, no le vas a pegar a tu papá No te vas a querer desquitar Que te regañan No, no le vas a querer desquitar Bien 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 Ay Espérense, espérense Espérense Hijo de nombre Hijo de mi modo Pues así es esto Ya no cabe su bolsa Con eso Pues con eso Dale, a ver ¿Quién va a pasar primero? Ahí sí El mecatero Que le mueva Para acá Para allá Porque Esos jóvenes Están muy ágiles Súbelo, bájalo Dijeron Arriba Sale, sale Muy bien Que se haya Eso Vamos, vamos No se Sale, muy bien Eso Vamos, vamos De ahí, de ese lado No se acerquen mucho Porque Eso Eso Ya Va otro Ey, niños ¿Dónde? Secundaria Esa es secundaria Ya Este Ahorita no le voy a pegar Agarrote Y para que quede otro Igual va a sacar Dijeron los tíos Muy bien Muy bien Eso Araceli Dale Con toda esa piñata Como que si se tuviera Mucho Muina Bien Ya se enredó Agua no le vas a pegar a tu papá No te vas a querer No te vas a quitar Que te regaña No te vas a dar Espérense 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 Hijo de nube Hijo de nube Hijo de mis manos Me decías esto Ya no cabe su bolsa Bueno, posteriormente a esto de la piñata Vamos a pedirle a todos los grandes También que se formen Vamos a entregarles también estos dulces A todos los que hacen Ya tienen sus dulces A ver, ahorita, ahorita A ver tanto, por favor A ver Vale, cuidado, no te vayan a caer Cuidado con las fías Ay, a mí me dieron uno Son de forma de toda la tierra También han quedado Rapidísimo, rapidísimo Porque el que jute un kilo de ese lado Es el que se va a llevar una paleta payaso Por ahí están las bolsas de ese lado Para que puedan, pues rápidamente Echar toda la basura Toda, toda la basura que esté en la cancha Por allá En donde se va a llevar Para que la recogen Y dejemos limpio este lugar Ok, allá Allá en la cancha Hay mucha basura Quien junte más basura Quien junte más basura Rapidísimo Se va a llevar Un auto Un auto Pero de formal prisión Así es que De a volados Por allá los pequeñitos Que junte basura Rapidísimo, rapidísimo Por kilo, por kilo Qué rápido es el tequi aquí Que junte más basura Que junte más basura Que junte más basura De las mujeres al detrás También a Caputo tiene De diferentes caritas Sua marquilla de mi vida Sua marquilla de mi amor Ven que que estoy aquí, ahora acabo de llegar, ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar, si me gustan los tienes, ya los puedes identificar Somos pequeños de mi vida, somos pequeños de mi amor San Marcos tú eres querido, se dice por donde quieras, San Marcos tú eres querido Se dice por donde quieras, por tus mujeres hermosas, como flor en primavera Somos pequeños de mi vida, somos pequeños de mi amor De nuestra parte ha sido todo Tenemos que ir a cumplir también otro compromiso por allá que tenemos en un ratito en una comunidad de Chalcatombo Y pues por eso nos vamos, pero decirles que estuvimos súper contentos con ustedes Con toda esta comunidad por acá de Pluma, Santiago y Osondúa Y lo único que les pido es que me regalen un fuerte aplauso Para todos los que hicieron posible esto, para el señor Manuel Martínez Martínez Para el amigo Luis Miguel Sánchez Jiménez, para el compa Chayán, Ojeda ¿Para quién más? Don Edilberto Edilberto Osorio Edilberto Osorio Edilberto Osorio Edilberto Osorio Edilberto Osorio Inés López Edilberto Osorio Inés López Y nada más Ok Y bueno, de antemano también, regálenme un fuerte aplauso para el señor Edilberto Martínez Que es, pues, de esta comunidad Y que también, pues, gracias a él se hizo posible esto Gracias, gracias Don Edilberto Estuvimos súper, súper contentos Gracias a toda la comunidad Nos vamos, cuídense mucho Y ojalá pronto nos volvamos a ver Cuídense, gracias Hasta la próxima Cuídense, gracias Cuídense, gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!